Bien, el movimiento estudiantil también de BP del Estado Falcón se sumó a esta movilización del 1 de septiembre y desde cuando son ya prácticamente las 7 de la mañana acuden ya a este nuevo punto dispuesto por la mesa de la Unión Democrática como lo es la Casa de Acción Democrática. Engelbert, ¿desde dónde te movilizaste? Es precisamente del Estado Falcón, venimos desde el coro, hacemos un llamado a toda la ciudadanía que se sume a la movilización, a la gran toma de Caracas. Tenemos que lograr el revocatorio este año porque este año es el año del cambio. Necesitamos salir de la crisis, necesitamos salir de la escasez, de la inseguridad y de la falta de oportunidades. Como jóvenes venimos a reclamar nuestro derecho, venimos a que de verdad se nos garantice nuestro derecho a revocar a un mandato que no trabaja, no nos ha permitido progreso y no nos da oportunidades. Como estudiantes queremos salir de eso. ¿Desde cuándo te movilizaste? ¿Encontraste obstáculos por parte de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana? La verdad sí, habían ciertas trancas en la vía, militarizado todo el camino, sin embargo, logramos avanzar, logramos estar aquí, hacemos una invitación a que todos los que nos están escuchando se sumen, vengan, participen en la Avenida Libertador para que salgamos este mismo año de este desastre. Esta militarización de Caracas, tú como dirigente estudiantil, ¿cómo la catalogas? ¿Crees que el Gobierno Nacional está tratando de intimidar al pueblo venezolano para no participar en esta toma de Caracas? Sin duda alguna, sin duda alguna, es una forma de amedrentamiento, es una forma de callarnos, de hacernos presión para que no salgamos, pero lo que hace es motivarnos, llenarnos de más esperanza, llenarnos de más coraje, porque nosotros no estamos haciendo nada fuera de la Constitución. Es nuestro derecho, es nuestro deber y vamos a estar aquí, en la Avenida Libertador, logrando que este mismo año se dé el cambio de 2016. Bien, eran parte de las declaraciones de un dirigente de Voluntad Popular, conjuntamente con otros dirigentes de esta tolda política que se van a concentrar en el punto dispuesto por la Mesa de la Unidad Democrática, como lo es la Casa de Acción Democrática. La invitación a la colectividad es a que se movilicen cívicamente y acudan a los diferentes puntos dispuestos por la ciudad capital. A esta hora ya se pueden observar como un fuerte contingente de la Policía Nacional Bolivariana, en cuestión de minutos, ya está apostado en la Avenida Libertador.